Señoras y señores, y de última hora, información reciente sobre Bruce Dickinson y su gira en solitario de Mandrake Project World Tour, donde este mismo ha argumentado que una de las personalidades más cercanas a él dentro de su gira solista o dentro de su estafeta como solista es el mítico Roy Zee. El cual no estará con la banda de Bruce Dickinson en esta gira y dos de los guitarristas tomarán su lugar. En una declaración publicada en su página web, Bruce Dickinson anuncia que Ray Zee no asistirá al de Mandrake Project World Tour 2024, esto debido a compromisos personales, incluyendo dentro de esto la remasterización del catálogo solista de Bruce Dickinson. En su lugar, la gira que ahora comenzará el 15 de abril con un show especial en el observatorio en el condado de Orange, en Estados Unidos, no estará solo uno, sino dos guitarristas, los cuales son Phil Knauss, y Chris Declin. Con respecto a esto, les dejamos las declaraciones directamente en comunicado oficial de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson anuncia dos nuevos miembros de la banda de gira y un show de calentamiento único para el Mandrake Project. En Los Ángeles, California, para el 16 de febrero de 2024, antes del lanzamiento del álbum de Mandrake Project a través de BMG el 1 de marzo y en el comienzo de una gira de cuatro meses, Bruce Dickinson ha revelado la adición de dos nuevos guitarristas a la alineación de la gira anterior. El guitarrista y compositor, también productor sueco Phil Knauss, y el guitarrista suizo de la gira de sesión Chris Beckler, quien también tocó en el single actual Rife on the Grace. Añadirá su pasión a los miembros de la banda Dave Moreno, Misteria y Tania O'Callaghan. Desafortunadamente y con pesar, el guitarrista y productor Roy C. ya no estará en la gira con la banda debido a algunos compromisos personales, explica Bruce y en esto comenta. ¿Se quedará en Los Ángeles para trabajar en la mezcla y remasterización del catálogo? Todos sabemos que el espectáculo debe continuar y este proyecto es demasiado importante para que todos no sea único, con una visión de ganar un poco de los corazones de la audiencia cada noche. Y pues bueno, en este caso decíamos que en algún momento de la historia ya el hecho de que no estuviera Adrian Smith como guitarrista en la gira Proyecto de Bruce era algo difícil, ahora uno de los personajes y personalmente yo tenía unas grandes ganas de verlo en vivo era Roy C. Otro aliciente más para que la gira de Bruce Dickinson sin comenzar siga dando muchísimo de qué hablar. ¿Tú qué piensas acerca de estas dos añadiciones en guitarra? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Tenlo en comentarios. Te saludo a Roluján de Iron Maiden Fans Internacional y nos vemos hasta la próxima. Roluján de Iron Maiden Fans Internacional